El paradero de 276 niñas secuestradas por Boko Haram sigue siendo un misterio. La inhabilidad de Nigeria de encontrar las estudiantes ha generado protestas dentro y fuera del país e impulsaron esfuerzos de la comunidad internacional para ayudar en la operación. El presidente de Estados Unidos declaró que su país hará todo lo posible para encontrarlas. Ya hemos enviado un equipo a Nigeria, han aceptado nuestra ayuda. Una combinación de cuerpos de seguridad militares y otras agencias que tratarán de identificar realmente dónde podrían estar estas niñas. Al mismo tiempo, el mandatario estadounidense afirmó que quizás este acto podría servir como catalizador para que la comunidad internacional luche más fervientemente contra este grupo terrorista. Este podría ser el evento que ayude a movilizar a toda la comunidad internacional a finalmente hacer algo contra esta espantosa organización. La búsqueda cobró un nuevo nivel de urgencia cuando en este video se escuchó al líder del grupo islamista amenazando con vender a las niñas. Otras naciones también han ofrecido su ayuda al gobierno de Nigeria. Un equipo de especialistas con todos nuestros medios en esa región está a su disposición. Ciertamente todos aquí entenderán lo que esto significa. Ayudar en la búsqueda y el rescate de estas jóvenes. El secretario de Relaciones Exteriores y el gobierno británico han hecho repetidos ofrecimientos al gobierno nigeriano desde que las niñas fueron secuestradas. Sin embargo, Boko Haram no parece dar tregua. Otras ocho niñas de entre 12 y 15 años fueron secuestradas el domingo. Y alrededor de 150 personas fueron asesinadas el lunes cuando militantes abrieron fuego en un mercado en el noroeste del país. Alberto Pimienta, para La Voz de América.